Celebremos a Jesús Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él resucitó, Él resucitó Y por siempre vivirá Él resucitó, Él resucitó Vamos a celebrar El Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él resucitó, Él resucitó Y por siempre vivirá Él resucitó, Él resucitó Vamos a celebrar Vamos a celebrar El Señor resucitó El Resucito El Resucito Y por siempre vivirá El Resucito El Resucito Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar El Señor Resucito El Resucito El Resucito Y por siempre vivirá El Resucito El Resucito Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar El Señor Resucito El Resucito El Resucito El Resucito Gracias por ver el video